La industria de los videojuegos ha cambiado mucho en las últimas décadas y lo que antes parecía impensable hoy en día es bastante habitual. Nos referimos a los videojuegos gratuitos. El mercado está plagado de decenas de obras free to play que los consumidores podemos disfrutar sin dejarnos ni un solo céntimo de nuestra cartera en ellas. Y aquí, familia de Vandal, os vamos a mostrar una selección de los mejores juegos gratis disponibles actualmente en Xbox One y Xbox Series X para disfrutar en tu consola de acción, deportes, battle royale, multijugador o rol. Tú decides. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois unos grandes consumidores de estos juegos gratuitos. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, vamos allá. Hay que reconocer que Halo Infinite vino como agua de mayo. Y para mejorar aún más toda su apuesta, Microsoft decidió que el multijugador de Infinite sea totalmente gratuito, por lo que tenemos acceso a todos sus modos online y a un sinfín de horas de diversión marca de la casa que, sinceramente, si te gustan los shooters, sería absurdo dejar pasar por alto teniendo en cuenta su tremendo potencial. La paciencia ha dado sus frutos, Spartans. Hablar de Fortnite Battle Royale es hacerlo de uno de los videojuegos más gigantescos de los últimos años en sentido de fenómeno social. El mastodonte de Epic Games ha crecido hasta tales niveles que es difícil que hoy día nadie lo conozca. El estatus al que ha llegado se lo ha ganado por méritos propios, por ser un título realmente fresco y adictivo en el que podemos echarnos una partida tras otra con nuestros amigos y pasárnoslo en grande. Puff Battlegrounds. Todos los que hayan estado mínimamente siguiendo el mundo de los videojuegos en los últimos años habrá visto o oído hablar de él. Aunque el juego fue de pago durante años, finalmente se ha pasado al modelo de los Free-to-Play en 2022, agregando crossplay entre plataformas, por lo que ahora su comunidad ha crecido. Destiny 2 comenzó siendo un juego premium completo, pero con el paso de los años esta ambiciosa obra de Bungie ha ido mutando, ampliándose y mejorándose a muchos niveles, hasta el punto de que a finales de 2019 el juego presentó su versión Free-to-Play bajo el título de Nueva Luz, contenido base totalmente gratis. Call of Duty Warzone. Su propio juego dedicado al género. No hay mucho que decir aquí si ya eres veterano de la saga de Activision. Tenemos más de lo mismo, sin sorpresas, pero con suficientes añadidos y actualizaciones constantes en forma de temporadas que te mantendrán durante meses saltando al campo de batalla para tratar de alzarte con la victoria. Call of Duty sigue dando muchísimo de aquí hablar, y aquí encontraréis el porqué. Y ahora vamos con Warframe. Tras más de un lustro en el mercado, la obra de Digital Extremes es un titán en cuanto a cantidad y calidad de contenido. En esta aventura nosotros encarnamos a los Tino, unos formidables guerreros aumentados que viajan por el espacio luchando contra todo tipo de peligros y amenazas hostiles. Esto sí que es un mundo abierto. Apex Legends mezcla la dosis frenética del género añadiendo a la fórmula personajes con poderes y habilidades únicas. Y tienes como resultado este sólido juego en primera persona que te dará horas y horas de diversión. Sin olvidarnos de esa tensión que genera el querer sobrevivir. Smite, un competidor en el género de los MOBA, que ha sabido diferenciarse de grandes como League of Legends al aplicar una cámara en tercera persona, más de 100 dioses mitológicos para escoger y hasta 6 modos de juego disponibles. Millones de jugadores lo avalan. Path of Exile. Es lo más parecido que tenemos en el mercado a Diablo pero totalmente gratis. Los amantes del género ya sabrán a lo que atenerse con esta obra de vista isométrica, componentes de rol, la acción online de lo más compleja y sistemas de misiones con generación aleatoria de enemigos. Una gran experiencia. Rogue Company es otro de esos shooter tácticos del estilo de Valorant o Counter Strike. Partidas por equipos con modos de 4 contra 4 o 6 contra 6 que se pueden desarrollar en los típicos rey de la colina, asalto o demolición. La competición y la estrategia están aseguradas. Para hablar de Dauntless y que todos entiendan rápidamente de qué trata, podríamos compararlo con un primo lejano de la saga Monster Hunter. Un online diseñado para cazar monstruos con diferentes armas y armaduras. Trabajando si es posible en equipo. Paladins Champions of the Rim es otro de esos magníficos títulos gratuitos de High Rise Studios. En este juego FPS multijugador que también tiene ligueros toques MOBA, disponemos de diferentes héroes y habilidades para enfrentarnos por equipos en encarnadas batallas al más full estilo Overwatch. Space Lords es la reformulación de Raiders of the Broken Planet. El título de los españoles Mercury Steam que ahora es completamente free to play y con crossplay entre plataformas. En este juego se nos invita a vivir una épica aventura. La gran ciencia ficción. Space Jam a New Legacy the Game. Ideas y conceptos propuestos por la comunidad de aficionados. Puede que LeBron James sea un ídolo del básquet, pero en este divertido y frenético juego también lo es de los guantazos. Además, Bugs, Bonnie, Lola y demás Looney Tunes pueden hacerle compañía en cooperativo. El despertar de Matrix no es lo que se dice un videojuego completo como tal. En realidad es una demo técnica, pero no deja de ser un producto gratuito de cierto interés por ser una de las primeras muestras oficiales que los jugadores podemos catar para comprobar la potencia del motor gráfico Unreal Engine 5 de Epic Games. Desafiando los límites de las consolas de nueva generación, esta demo cinematográfica e interactiva está basada en la saga de películas Matrix. Ahí es nada. Si buscas un Battle Royale diferente, puede que Super Animal Royale te llame la atención. Este simpático y colorido juego no sumerge en batallas en 2D para hasta 64 jugadores, con muchos animales feroces plantándose cara los unos a los otros. Es como explorar un zoo lleno de peligros. Vigor ofrece acción en tercera persona multijugador con toques de supervivencia, ambientado en un mundo devastado por la guerra nuclear, donde tendremos que recoger suministros mientras creamos nuestro refugio y nos defendemos del resto de jugadores que intentarán también sobrevivir en este mundo tan hostil. Tenéis que probarlo. Killer Instinct ha sabido revitalizarse desde su lanzamiento en 2013 como un remake de la obra clásica de los 90, y sin gastar nada podemos disfrutar de todos los modos para un jugador y del online, además de su rica selección de luchadores gratuitos que va rotando periódicamente. Definitivamente se ha convertido en todo un grande de los títulos de lucha. Splitgate es un título multijugador de disparos en primera persona que mezcla hábilmente varios componentes de otros éxitos conocidos por el gran público de este género. Se ha descrito como una fusión entre Halo y Portal, y esta comparación no está nada errada. Sistema de crossplay entre consolas y PC. Estamos ante una gran opción. Ream Royale, una experiencia bastante fresca en el género que ha conseguido diferenciarse de la competencia en muchos aspectos. El título de Hi-Res Studio permite partidas de hasta 100 jugadores en la que podemos usar habilidades especiales y escoger entre clases, un amplio abanico de armas legendarias y mucho más. Fantasy Star Online 2 New Genesis es la nueva entrega de esta saga que en este caso nos invita a sumergirnos en un extenso y abierto mundo de temática futurista para hasta 32 jugadores. Como podéis ver, su diseño visual se inspira mucho en obras de corte japonesa. El juego nos permite una amplia personalización de personajes con acción en tiempo real. Hawken es un shooter multijugador en el que las protagonistas son unas increíbles máquinas de guerra, con hasta 32 mes diferentes divididos en 3 clases. Los jugadores podemos ponernos a pilotar estas máquinas desde su mismo interior en primera persona para entablar guerras mecanizadas por un mundo distópico. Su sistema de juego frenético, a la vez que táctico, resulta espectacular. Rocket League, un juego que mezcla dos mundos en uno, los coches y el fútbol. Originalmente se trataba de un juego de pago, pero en la actualidad es un free-to-play completo con micropagos que se puede evitar tranquilamente. Lo cierto es que este arcade de conducción no puede ser más divertido. El éxito de Roblox ha sido imparable durante años y cada día que pasa sigue sumando más y más jugadores sin detenerse. Su concepto está claro desde el principio y es su principal atractivo. Un juego de crear juegos. A grandes rasgos se trata de un título que funciona como una especie de cajón desastre donde todo tiene cabida. Los héroes y villanos de DC Comics se dan cita en DC Universe Online, un juego de acción y rol online que ofrece una propuesta diferente dentro de los populares MMO. Crea tu propio personaje con una gran variedad de superpoderes y lucha codo con codo contra grandes personajes de Batman, Wonder Woman, Superman o Joker. Crossout plantea un mundo multijugador en línea inspirado en el post-apocalipsis de Mad Max. Los jugadores construyen con las piezas que consiguen sus vehículos, desde boogies a enormes camiones armados hasta los dientes, para competir en enormes batallas dignas de Fury Road contra otras personas, además de muchas misiones en las que se deberá cooperar. Terra es un MMORPG donde creamos un personaje eligiendo entre 7 razas distintas y 13 clases que varían el tipo de habilidades que tenemos y nuestro rol en las actividades cooperativas. Sin embargo, se diferencia de los World of Warcraft, Gate Wars y similares en su potente apartado técnico y en un sistema de combate más ágil y enfocado a la acción. World of Tanks, todo un referente entre los títulos de acción bélica multijugador. Sus mecánicas están muy polidas y aunque puede costar de entrada para un jugador inexperto en el campo adaptarse a los movimientos de los acorazados, lo cierto es que es todo un goce adentrarse en batallas épicas a los mandos de estos vehículos militares. Un vicio. Hay que destacar la presencia de Star Trek Online como uno de los multijugadores de rol online más satisfactorios del mercado. Por si fuera poco, está diseñado por y para auténticos trickies, ya que Cryptic Studios ha puesto un mimo muy palpable para representar correctamente la magia de la franquicia, con una recreación muy exacta de planetas, razas y tecnología, convertirse en capitán de nuestra propia nave estelar. Dungeon Defenders 2 es un juego pensado y diseñado especialmente para los que disfruten del género Tower Defense. Sin trampa ni cartón, pero con una curva de aprendizaje muy bien guiada para que cualquiera pueda disfrutarlo, en realidad. Los ejércitos de los antiguos han invadido Eteria y tú debes hacerlo retroceder, ya sea en solitario o con tus amigos. Pura acción estratégica. Nos deja acceder gratuitamente a Dead or Alive 6, Core Fighters, para que disfrutemos de un buen título de guantazos y porrazos. Esta versión free-to-play es bastante jugosa, ya que incluye 4 personajes, el principio de la campaña del juego, opciones multijugador, online y local, todos los escenarios y modos aventura. Brawlhalla es una gamberrada divertidísima y un claro homenaje a una saga de videojuegos mítica como la de Super Smash Bros. de Nintendo. Los jugadores que nunca lo hayan probado pueden esperarse de él unos combates en escenarios bidimensionales con mecánicas clásicas del género Brawler. Fallout Shelter es un spin-off de la saga de Bethesda muy peculiar. Para empezar, aquí nunca salimos de nuestro refugio, sino que todo el juego gira alrededor de este y de su gestión. Con una vista en 2D de las distintas estancias, nosotros seremos los encargados de organizar la vida en el refugio. Todo lo que quieras. Super Bomberman Air Online, un juego que se adapta al modelo free-to-play habitual con pase de batalla y recompensas cosméticas para personalizar nuestro avatar con accesorios, poses y atuendos. Hasta 64 jugadores. Esto ha sido todo familia de Vandale, esperamos que os haya gustado esta selección de juegos gratuitos para Xbox One y Xbox Series X. Dejadnos en los comentarios a cuáles habéis jugado, porque os leemos siempre. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!